En nuestra segunda vez, en nuestro programa Primitivo Núñez, mejor conocido como Dani Grandes Liga, aspirante a regidor y quiere estar en un asiento en la sala capitular. ¿Por qué y para qué? Dani, el proceso de cuando tú empezaste a hacer contacto con tu gente, expresándole tus inquietudes de aspirar a una profesión en la sala capitular hasta hoy, ¿cómo ves el proceso? ¿Cómo tú lo puedes definir? Primeramente, hermano, vamos a darle la gracia a Dios por llevarnos hasta donde hemos llegado, caminando, dando pasitos, y nuestro hermano Israel López por invitarnos y darnos el apoyo moral que nos está dando. Contentando tu pregunta, Israel, nosotros solamente hicimos la primera agenda de visita. Me recuerdo que fue un borrón en un papel, apuntamos siete personas para visitarla. Cuando empezamos las visitas y empezamos a explicarle que cómo veían nuestro interés de llegar al Consejo de Regidores del municipio de Olcarril, eso explotó, fue un boom. Tanto así que la agenda más nunca la hemos podido volver a hacer nosotros, sino la gente. Ahí mismo al otro día, pero fulano, tú estuviste aquí en la casa de fulano o de fulana y no llegaste a mi casa. Ah, que ya tú no te interesa, que yo te apoyo. Gente que nosotros meramente, ¿por qué no?, nos sorprendieron con el deseo que tienen de que nosotros lleguemos al Consejo. El apoyo que nos están dando ha sido grande, muy grande. En el mismo caso, desde este programa, nosotros no nos podemos quejar. No, Chaco, tú eres mi hermano, Dani, tú eres mi hermano. Y la persona buena, así como tú, y primeramente comunitario y serviciales, hay que apoyarlo. Yo creo en eso. Mira, Dani. Pero podemos decir que al concluir prácticamente toda esa visita, ¿es viable el producto, el proyecto? Si tú recuerdas, nosotros el primer flyer que hicimos era como una pregunta que nosotros le hacíamos al municipio. Que qué opinaban de que nosotros fuéramos al ruedo detrás de un asiento en el Consejo de Regidores. Y la respuesta positiva fue tan abrumadora que ese flyer y esa pregunta tenía un tiempo para rodar. Y nosotros lo tuvimos que acortar y decidí que sí, que iban a... ¿Cómo tú estás organizando ese trabajo? Primera, la estrategia no se dice, ni más aquí en el municipio de Los Alcarrisos, que la gente esté esperando que tú saques la cabeza para rompértela. Pero hay una estructuración del trabajo. Sí, sí, claro. Claro. Bueno, ya yo, por sector, yo tengo equ equipo, equ equipo y equ equipo. Nosotros estamos en esa etapa. En la formación de los equipos. En la formación de los equipos, de los coordinadores por sectores. En el PRM se usan zonas, pero nosotros vamos a poner coordinadores por barrios. Hay aquí, en Los Alcarrisos, hay doscientos y tantos barrios. Ok. Sabemos que un proyecto a regidor, es difícil que en cada sector tenga un coordinador. Sí, claro. Pero en la mayor cantidad posible de sectores que nosotros podamos, lo vamos a hacer. Pero me dicen que a ti no nada más tú tienes la voluntad de partidarias, sino primeramente de todos los partidos. Tú tienes gente en todos los partidos que están apoyando. Y gente de todas las estructuras comunitarias del municipio de Los Alcarrisos. Así es, así es. Eso ha venido a través de los años, el manejo, el contacto con la gente. Porque la gente, ahora hay muchas personas, por ejemplo, que quieren un asiento en el Consejo de Reidores y no es malo. Exacto. Ahora, en uno de los grupos que yo estoy, decía alguien que ahora hay personas dando abrazos y besos que ellos ni siquiera lo conocían, ni siquiera lo habían visto. Entonces, a nosotros, eso no nos es extraño para nosotros, cuando nosotros abrazamos a la gente, cuando nosotros estamos presentes en los temas de la comunidad. Porque nosotros, de vocación, nosotros somos políticos comunitarios. Exacto. O sea que, donde quiera que nosotros estamos, la gente no nos dice, no, se anda atrás de votos. Inclusive, te voy a hacer una anécdota. Sí. En estos días, saludé a un amigo. Y dijo, ahora tú me estás saludando porque necesita mi voto. Y yo me devolví. Yo andaba con algunos compañeros, estaban caminando en el sector. Le dije, mira, yo te estoy saludando porque tú eres mi amigo, hasta donde yo entiendo. Mis votos, yo sé dónde están. Exacto. Hay vecinos que hay que decirle, mire, yo necesito que usted me apoye, que usted vote por mí. Porque usted tiene la convicción de que de esa persona, si usted no le pide su apoyo, no se lo va a dar. Claro. Hay personas así, ¿eh? Claro, claro. Entonces, yo le dije, yo voy a ser tu amigo a esa persona. Y eso es una anécdota, pero con eso va para el municipio de Los Alcarrizos, por este programa que te han visto. No crea el que yo lo vaya a saludar, el que yo le vaya a hablar, a pedir, necesita su voto, se lo voy a pedir. Yo tengo estipulado pedirle el voto para nosotros llegar al Consejo de Regidores a más de 15 mil personas. Por eso es que ustedes ven que faltando dos años casi, nosotros estamos en la calle. Y nos dicen, pero ven acá, ¿y qué proyecto que tú llevas? No es regidor, pero creo que tú llevas un proyecto como que alcalde que tú aspiras. No es alcalde. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tratar de que el día del proceso interno o de las elecciones, todos los municipios, la mayor cantidad de municipios, sepan que Dani Grandez Liga va en esa boleta. Que no dejen de votar por Dani. Pero yo no sabía que tú estabas ahí, como le ha pasado a gente. Para conversar con todo el mundo, establecer compromisos, compromisos reales que si se puedan cumplir, porque sabemos las limitaciones de un regidor, por eso nosotros estamos pichando a despachar de ahí a ahí con el que vaya a ser el alcalde del municipio de Los Alcarrizos, la gestión 24-28, para poder tener influencia. Usted sabe más que nadie, y los televidentes, que un regidor sin su alcalde pasa mucho trabajo. Sí, está limitado. Y todas sus resoluciones y proyectos se quedan en el papel. Pero ¿y quién va a ser el alcalde que tú estás despachando con él para el próximo proceso? Bueno, hay un sentir. ¿Tú no tienes una bola mágica para tú determinar cuál va a ser el próximo alcance, que ya te estás despachando con él? Pero no, no, siempre hay perfiles. Ok. Por ejemplo, si tú eres una persona que dice, bueno, yo voy a buscar una novia, pero el perfil de esa novia tiene que ser blanquita, cabello largo, y afuera hay una morenita y cabello corto, esa no es la tuya. Ok. Porque ya tú tienes tus perfiles, nosotros tenemos perfiles. El perfil del candidato alcalde que nosotros buscamos tiene que ser una persona joven, que escuche, visionaria, que los proyectos y resoluciones no lo vea como que... ¿Conocimiento y capacidad? Sí, conocimiento y capacidad. Que sea una persona armoniosa. ¿No conflictiva? No, 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 no. No conflictiva. Porque inclusive en el mismo arte de la política, los candidatos que tienden a irse por el ala radical de la confrontación y el no llegar lejos. Eso históricamente lo hemos visto. Claro, claro. No llegar lejos. Esto no es para chocar con nadie. Entonces, si nosotros buscamos la transformación del municipio de Los Alcarrisos, es para consensuar con todos los sectores que en él habitan. La iglesia, el chofer, el motorita, todos. Las resoluciones y proyectos que nosotros... Máster. Perdón, perdón. Ok, sigue ahí. Las resoluciones y proyectos que nosotros pretendemos llevar al Consejo de Regidores para ejecutar la 24-28, ha venido... Eso viene un estrato, Israel. Un estrato de conversaciones, de cientos de conversaciones con gente, con el pueblo, con quienes lo viven. Yo te voy a poner un ejemplo y nosotros llevaremos transformaciones que faltan mucho. Ok. Con todo el tiempo y toda la ley del mundo, la 176-07, hay que hacer todavía adecuaciones. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Sí. Hay direcciones en el ayuntamiento de Los Alcarrisos y de todos los ayuntamientos que deben tener temas en común que no lo tienen. Y en la marcha que tú te das cuenta, por ejemplo, planeamiento urbano. Tú vas a construir un edificio, tú vas a planeamiento urbano, yo quiero construir esto, el Consejo de Regidores lo apruebe y no. Te exigen una área para tú instalar los registros eléctricos y los contadores. ¿Sí o no? Y si no lo tienen, no te aprueban el proyecto. Pero no te exigen una área de los desechos sólidos. No te lo exigen. Y por eso es que tú ves que todo el que tiene edificios de más de un nivel tiene que sacar la basura diario a la Duarte de Los Alcarrisos porque no tiene donde tenerlo. Ah, por un buen punto eso. Claro. ¿Cómo te trabajaría en esa parte? Exactamente. ¿Qué es lo que va a construir un edificio, un apartamento? Se entre, hace entre planeamiento urbano. Que tenga que hacer un depósito para la basura. Exactamente. De por Dios. Hay cosas que son lógicas y eso se vive. Por ejemplo, yo aquí en Los Alcarrisos tiene que haber, tiene que haber más de un 25% de personas que sacan los desechos sólidos sin diario, a la calle, diario. Y es imposible, y es imposible un ayuntamiento por rico que sea, que vaya diariamente a todos los sectores. O sea, esas son cositas pequeñeces, esos son ejemplos que nosotros... ¿Tú pondrías entonces día, horario? Bueno, nosotros llevamos una resolución y un proyecto, el proyecto más ambicioso y amplio para acabar con el tema de los desechos sólidos en el municipio de Los Alcarrisos, humildemente... ¿Y cómo? Lo llevamos nosotros, una resolución bien completa. No sé si se trabajaría por regiones. Ok. Los Alcarrisos se dividen en dos regiones, norte, que si te te paras en la zona franca con el frente para la entrada, el norte es la parte izquierda y el sur es la parte derecha. Entonces, trabajarían un día en la norte y un día en la sur. El sur tiene... O sea, tú meterías todos los equipos en la parte norte un día y todos los equipos en la parte sur otro día. Exactamente. Pero hay un dilema. La parte sur del municipio de Los Alcarrisos genera el 65% de los desechos sólidos. O sea, genera más que la parte norte. Entonces, tú vas a tener que meter más equipo en la sur que en la norte. Ok. Pero, ¿qué sucede? Que la parte norte, tú la resuelves, no gasta los equipos disponibles que se va a someter en la resolución. ¿Y por qué está organizada la parte norte? Hay menos habitantes. Ah, ok. Hay menos habitantes. Buen dato eso. Y por qué no, estamos organizados. A la vez menos habitantes, ahí tenemos Los Cerros, tenemos La Gloria, Los Alcarrisos Viejos, Pueblo Nuevo. Entonces, en la parte sur es que tenemos... No, no, no. La Mercedes, la piña, la piñera. Exactamente. La piña, por ejemplo, en territorio no es tan grande para la cantidad de basura que genera. Genera alrededor, increíble, de 40 toneladas diarias de basura. Estamos hablando casi de 90 mil libras de basura interdiario, interdiario. Entonces, cuando usted divida eso en dos, claro, con los equipos, porque tú no tienes los equipos, tú puedes tener el mejor programa de gobierno municipal. Todo eso, Israel, todos esos proyectos, todas esas resoluciones... Y para los equipos, ¿qué propuestas tú tienes? Aunque es una parte administrativa, porque el alcalde tiene que tener equipos. Si no tiene equipos, no hay forma. Mira, nosotros... ¿Qué tú aconsejarías? A nuestro paso por la dirección de limpieza del municipio de El Garizo, nosotros aconsejábamos, y en algunos ayuntamientos que hemos ido del país, le hemos dicho que los ayuntamientos tienen que tener el 40% de sus equipos propios, y el otro 60% alquilado en contrato. ¿Tú propones que el 40% como es? El 40% de los equipos sean propios del ayuntamiento. ¿Y el 60% alquilado? Y es alquilado. Por ejemplo, si tú vas a tener 20 compactadores que tú necesitas... Mira, me dice... Escúchame, se está escuchando bien. Se está escuchando bien, porque me dice Santiago, hay un problema con el sonido. Usa ese micrófono también, por favor. Súbelo, va. Por ejemplo, el municipio de El Garizo, con 20 camiones compactadores y 15 camiones pequeños, resolvemos el problema. ¿Por qué 20 camiones se podría hacer entre 18 y 20? Pero son muchos 20, ¿verdad? No, lo que pasa es que el municipio de El Garizo está generando 300 y pico de toneladas de basura diaria. Diario. Diaria. Estamos hablando de 700 mil y pico de libras de basura. Es mucho. Demasiada. Pero, ¿y por qué eso no se trabaja para eso convertirlo en dinero? Lo que pasa es... Ahí yo iba. Por ejemplo, para hablarte claro, ya no de una vez rápido así. El tema del reciclaje se ha vendido que es muy costoso, pero nosotros ya hemos ido a algunos ayuntamientos de este país, de la República Dominicana, no estamos hablando de China, donde se está reciclando, donde hay cuantiosos beneficios para el ayuntamiento. Y yo te podría decir cuál es el ayuntamiento. Por ejemplo, el ayuntamiento de Santiago está reciclando. El ayuntamiento de Villa Altagracia, que es un ayuntamiento relativamente pequeño para el municipio de El Garizo. ¿Por qué hay que buscarle una compañía? Yo vi en Villa Altagracia que hay unos italianos que ellos están reciclando y debe reciclarse. Debe empezar a reciclarse, no solamente en el municipio de El Garizo. ¿Por qué esa compañía lo que va a hacer es comprar a la basura? No solamente en el municipio de El Garizo, debe reciclarse en el distrito, en Santo Domingo Norte, Oeste y El Este. Les voy a decir por qué. El vertedero de Duquesa, se dice vertedero, pero es un relleno sanitario, porque lo están convirtiendo en un relleno sanitario. Era un vertedero y lo están convirtiendo en un relleno sanitario. No, hay una diferencia entre vertedero y relleno sanitario, que les voy a decir ahora cuál es la diferencia. ¿Qué pasa? Que en el relleno sanitario de Duquesa, vertedero que se está transformando en relleno sanitario, porque todavía no lo es, hay un espacio que se está llenando, se está ocupando de materiales que pueden ser reciclables, como el plástico. El plástico, ahí se está tirando muchísimo plástico, que se puede volver a reutilizar. Se está reutilizando de manera rudimentaria, con los llamados buzos, sacándolo sin ningún tipo de condición. Y lo inorgánico también para convertirlo en energía. Y eso debe de venir desde la municipalidad reciclado. No debe ser en el vertedero, porque la cantidad de toneladas de basura que entra al vertedero de Duquesa, se está hablando de dos mil y pico de toneladas diarias, es imposible que un grupo de hombres sin máquinas, a nivel rudimentariamente, lo puedan reciclar ni siquiera el 30%. Dani, políticamente, o sea, tú tienes un proyecto, pero no has definido por cuál partido tú vas a ir. Específicamente, has recibido propuestas, has recibido reuniones, encuentros, personas te han llamado. Quizás es muy temprano para tú decirlo, pero me imagino que tú estás haciendo ese proceso. Sí, nosotros tenemos casi, vamos a cumplir casi seis meses en la calle. Sí. Nosotros nos hemos reunido casi con todos los sectores del municipio de Bola del Carrizo. O sea, con todos los partidos. Con todos los... Y los que aspiran. Casi con todos los que aspiran. Para nadie es un secreto que nosotros, desde el 2015, estamos circunnavengando alrededor del PRM. Del PRM, claro. Coordinamos el sector externo en el 2016, coordinamos el sector externo para el proyecto municipal en el 2020. Sí. Y nuestra correlación de fuerza mayor está dentro de ese partido. Del PRM. O sea, que nosotros vamos a aspirar por el PRM. Siendo, no importa quién vaya. Porque me dicen a mí que Cristian dijo que tú no vas a ser candidato. Bueno, lo que pasa es que ahí hay una situación. Y es que se analiza la pérdida por fricción. Ok. Si tú, si tú hay olas que se pegan, por ejemplo, la ola a él ahora mismo no está a su favor, a favor del alcalde. Por eso nosotros, dentro del PRM hay una corriente muy fuerte que quieren, por las buenas, o sea, que no haya convención, que no haya, y que él le levante la mano a Sandro Sánchez como candidato a alcalde. ¿Cómo? Sí, una ola muy fuerte. Tanto así que el mismo alcalde. Existe esa intención de que Sandro Sánchez sea el candidato del PRM. Pero muy fuerte. Dentro del PRM. Claro, un secreto a voce. Eso es un secreto a voce. Y no dentro del PRM nada más. Dentro de la sociedad civil, de la iglesia, inclusive hasta de otros partidos. Dicen, si es Sandro, yo podría votar por él. Y eso es de sabido hasta por el propio alcalde. Tanto así que se ha estado hablando en todos los grupos de WhatsApp del municipio de Boral Carrizo que el alcalde ha estado poniendo una foto de Estado de él con el diputado Sandro Sánchez. ¿Y por qué esa relación se rompió? Una relación que iba tan bonita y tan fuerte entre el alcalde y Sandro. Tengo entendido que Sandro postergó ese conflicto hasta el final, pero que no pudo, supuestamente por el alcalde. Sí, se le hizo insostenible. Pero ahora él se está buscando la unidad, la conversación. O sea, si el alcalde, que es el candidato por cualquier circunstancia, que Sandro diga, no, yo no voy a aspirar al alcalde, voy a mantenerme en el Congreso. Es un hombre de legislaciones congresionales y el alcalde por algún otro motivo es el candidato. ¿Tiene posibilidad? El ritmo que lleva, no. Nosotros lo estamos advirtiendo desde febrero, que el ritmo que el alcalde lleva no tiene posibilidades. Y eso para nadie es un secreto. Yo no voy a venir aquí a pasar paño con pata para yo quedar mal. Al menos que él no enderece, ¿verdad? Porque si endereza, si endereza, por lo menos... Se está acabando el tiempo, pero creo que todavía tiene un poco tiempo, poco tiempo. Ahora, hay un daño ya que se ha hecho ya. Hay heridas que se han abierto, que va a ser difícil sanarla. Hay que ver, hay que ver. Yo, 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 con mi experiencia política que nosotros tenemos, que estamos trabajando política, estábamos trabajando política desde el año 94, cuando se le hizo el fraude al doctor Peña Gómez. O sea que nosotros trabajamos en el proceso del 94 para Peña Gómez. En el del 96, cuando Leónel le ganó al doctor Peña Gómez. En el del 98, cuando el doctor Peña Gómez murió, que Johnny Ventura era el vicealcaldazo y tomó. En el 2000, cuando agarró el expresidente Hipólito Mejía. En el 2002, cuando ganó Francisco Peña. En el 2004, cuando perdió Hipólito Mejía la reelección. Ya en el 2006, estuvimos día a día con Junior Santos, cuando ganó la alcaldía. Ahí se rompió con Junior. Duramos un año en consulta. Fuimos al PLD, 2008. Me imagino que rompieron con Junior porque le cumplió. Incumplió, exactamente. Incumplió. 2008, 2010 con Tito, 2012 con Danilo, 2016 con Cristian, 2020 con Cristian. Entonces, hay una experiencia. Y esa experiencia dice que es tiempo de que el alcalde le levante la mano a Sandro Sánchez. Tú vas a ser candidato Dios mediante primero. Con Dios por delante. Mira, Virgilio Pichardo, el experto, después del palo dado, ni el diablo lo quita. Y ya Cristian está dado. Y con espuela de Carey. Narrete Eli Montilla, el negocio de los desechos sólidos es uno de los negocios más ambiciosos que puede existir, el cual genera, sabiendo administrar los millones. Manuel Rosado dice, para ellos y como diputado. Manuel Rosado, los caravallos están usando a Sandro. ¿En qué sentido, Manuel? ¿En qué sentido? José Carela, si Cristian Encarnación es el candidato, ¿qué pasará con el proyecto de Dani? ¿Qué pasará con el proyecto de Dani? Él lo manifestó aquí. Él será candidato. Virgilio Pichardo, el mejor proyecto de reciclaje se está desarrollando en San Pedro de Macorís. Un experto, Virgilio Pichardo, mi amigo, los otros días me dio fuerte. La misma gente que le reciclan a Luis Pavoro, son los que están reciclando en San Pedro. Virgilio Pichardo me dio fuerte los otros días. Mucha gente en sintonía. Narrete, Santiago de la Cruz, excelente programa. Santiago Dani, el más grande proyecto político del municipio de Salcarrizo. Braulio Pérez, buenas noches, Israel. Mi saludo al próximo reidor. Dani, grande liga. Mi hermano Braulio. Hermano, ¿le gustó la entrevista hoy? Sí, sí, claro que sí. El tema de ayuntamientos, regidoría, alcaldía es muy amplio. Sí, es amplio. Solamente el tema de los desechos sólidos, que es el tema obligado, te tomaría dos horas para tú explicarlo. Vamos a sacarte una hora antes de que finalice el año para que tú nos hable de eso. Gracias. Regresamos el próximo jueves con un espacio más de nuestro programa Conversación Global con Israel López. Gracias. Gracias. Gracias.